La Universidad del Quindío adelanta procesos de formación importantes, en este caso hablaremos de la virtualización que la desarrolla a través de una unidad creada por el Consejo Superior que es la unidad de virtualización. Estamos ofreciendo varios niveles de capacitación. El que queremos compartir es el diplomado en estrategias para el desempeño en ambientes virtuales de aprendizaje. ¿Por qué estrategias? La idea es que el docente que se forme asuma unas estrategias nuevas. Hablamos de roles nuevos del docente, estudiante y del curso. Esta es una experiencia de formación importantísima porque se logra a través de la estructura que tiene el diplomado donde primero se vive el ser estudiante. Solo siendo estudiante desde la virtualidad puede luego incorporar el escenario del ser docente virtual. Desde esa estructura se logra unos desarrollos importantes, espacios académicos virtuales que nos permiten tener una base docente calificada con lo que podemos desarrollar tanto espacios académicos como a futuro poder presentar programas de pregrado, especializaciones y maestrías 100% virtuales. Esta es la tendencia mundial de la virtualización que nos permite darle a los estudiantes nuevas oportunidades. Estaríamos impactando cuando hagamos estas ofertas no solo a nivel regional, sino a nivel nacional e internacional. Bienvenidos al diplomado en estrategias para el desempeño en ambientes virtuales de aprendizaje. Los invitamos a ser parte de esta experiencia.